¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal, perfumes y todo lo que los hombres nos interesa saber. Y el día de hoy, ya saben que estamos estrenando aquí en mi canal, ya llevamos un video sobre esta sección que se llama Conejillo de Indias, donde yo estaré poniendo a pruebas productos o alguna cosa que ustedes quieran, algún remedio, lo que ustedes quieran yo estaré poniendo a prueba y el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba este producto de L'Oréal Man Expert que se llama Hydra Energetic, supuestamente es un producto que nos ayuda con las ojeras, con las bolsas de los ojos y lo vamos a estar poniendo a prueba por varios días para ver si este producto en realidad funciona y vamos a leer, ahora sí, pasemos directamente a este producto y vamos a ver lo que hace supuestamente dice que ayuda cada mañana con el Roll On, que tiene un efecto hielo para disimular las bolsas y las ojeras gracias al efecto hielo del aplicador metálico y a su fórmula obtiene una apariencia más descansada día tras día, su mirada estará descansada, bolsas y ojeras atenuadas supuestamente este producto nos va a ayudar a tener los ojos y la mirada mucho más descansada mucho más vibrante, mucho más abierta y supuestamente tiene vitamina C, Pro B5 y cafeína vamos ahora a probar, vamos a abrir este producto y el producto es este, como ustedes lo ven es algo fácil, sencillo de utilizar y aquí trae un Roll On, trae una bolita y cuando nosotros la ponemos sobre la piel deja un poco de líquido, un poco de producto este es el producto en sí, esa es la bolita metálica que nos va a dar ese efecto hielo y cuando nosotros lo aplicamos sobre la piel, ahí nos deja un poco de líquido del producto voy a estar utilizando este producto por una semana para hacerles una reseña completa todos los días voy a estármelo aplicando y voy a estar grabándoles a ustedes para ver los resultados si es que en verdad esto ayuda a desinflamar las bolsas y que nos ayude también a que no estén tan obscuros nuestros ojos porque supuestamente este producto con el paso del tiempo y del uso, te ayuda a disimular esa zona obscura de las ojeras gracias a la vitamina C y a todos los demás productos y la cafeína que contiene ahora voy a aplicar el producto en mis ojeras y les voy a decir si en verdad funciona después de unos minutos o solamente es un producto que no contiene ningún efecto, no ayuda en absolutamente nada yo déjenme decirles que hace años también utilicé este mismo producto y no me acuerdo si me ayudaba o no quise volver a utilizarlo para ustedes ahorita en primer momento lo que les puedo decir es que cuando lo apliqué si sentía como ese efecto frío si estaba muy fresco, de hecho recomiendan meterlo al refrigerador para que cuando te lo apliques esté más frío y cuando lo apliqué si sentía eso frío y después sentí como ahorita siento como un poquito de error no arde fuerte pero sí una sensación como que arde poquito voy a dejarlo por unos minutos en lo que esto se seca y ahorita les voy a decir si veo algún cambio o no en mis ojeras en lo oscuro o en alguna otra reacción que pueda tener con este producto y lo vamos a estar utilizando por una semana, voy a estar grabándoles por una semana este producto todos los días para ver los resultados y al final les daré mi opinión si funciona o no funciona, si es aprobado por montaño o no aprobado por montaño ya han pasado aproximadamente unos 15-20 minutos desde que me apliqué el L'Oreal Man Expert Hydra Energetic y vamos a ver qué es lo que ha hecho con mis ojeras sí veo un poco más desinflamado, sonrío porque al momento que uno sonríe es cuando más se le notan las bolsas en los ojos y siendo completamente sincero, sí veo que desinflamó mis ojeras, no veo bolsas esta la veo un poco más pronunciada que esta, pero yo creo que es solamente cuestión de unos cuantos minutos más voy a aplicar quizás un poco más de producto, pero de ahí en fuera sí veo que desinflamó un poco mis bolsas vamos a estar utilizándolo como les digo por una semana yo les voy a estar grabando todos los días el resultado y los avances que he estado viendo con este producto y vamos a ver si al final yo les recomiendo o no les recomiendo comprar este producto nada más como referencia, déjenme decirles que este me costó 230 pesos lo que vendría siendo aproximadamente unos 2 dólares con 30 centavos no es un producto tan económico, no es un producto que podemos decir que es barato pero si funciona creo que vale completamente la pena para en las mañanas despertarnos más vivos y no con esas ojeras es el día 2 mis muchachones en que voy a estar aplicando este producto de L'Oreal Man Expert Hydra Energetic y déjenme ver mis ojos, mis bolsas, mis ojeras, absolutamente todo para ver si he notado un cambio de ayer a hoy recuerden que este producto lo que hace es que nos desinflama las bolsas de los ojos y también ayuda a ir desvaneciendo lo oscuro debajo de nuestros ojos poco a poco va a ir desvaneciendo la parte de nuestra ojera, lo oscuro y cada día va a ayudarnos a desinflamar nuestras bolsas si puedo ver todavía mis ojeras lo oscuro abajo de ellas un poco están algo más amarillentas, no están tan oscuras como ayer ayer si las notaban muy muy oscuras también recuerden que el que descansemos bien, el que estemos durmiendo nuestras horas ayuda muchísimo no puedo asegurar que esto es lo que esté funcionando exactamente pero si veo mis ojeras, la parte oscura de abajo un poco más tenue, un poco más amarillenta no tan negra como ayer y para demostrar cómo se desinflaman las bolsas de los ojos con estas ahorita no, no noto tantas, tanta bolsa o tan cansados mis ojos quizás esta es la que tiene más una bolsa, sí que tiene la ojera más inflamada pero de ahí en fuera no noto tanto, tanto pero me voy a acercar a la cámara para que ustedes vean exactamente las bolsas de mis ojos y vean lo oscuro de abajo de mis ojos y así ustedes pueden juzgar si funciona o no funciona y cómo va avanzando este producto con el paso de los días les digo ahorita siento que sí, tengo ojeras, está un poco más amarillenta que oscura pero vamos a ver cómo funciona y si me ayuda para mañana también tener menos oscuro en mis ojos y ahorita si me ayuda a ver van a ser las bolsas estas son mis ojeras, estas son mis bolsas este es mi ojo, como les digo no lo veo tan tan oscura la ojera si la veo un poco más amarillenta esta es del otro lado la que puedo notar un poco más inflamada y pues voy a aplicar este producto ahora sí que aquí como les digo vuelvo a sentir como un pequeño ardorcito no nada molesto pero recordemos que la piel debajo de nuestro ojo es muy sensible y pues bueno muchachos voy a dejar esto por unos cuantos minutos en mis ojos y luego voy a regresar con ustedes para ver si esto ayudó a desinflamar y para ver si ha atenuado lo oscuro de mis ojeras en unos cuantos minutos voy a regresar con ustedes yo voy a seguir grabándoles videos de ustedes y pues bueno muchachos ya pasaron algunos minutos desde que yo me apliqué este producto en mis ojos, en mis ojeras y vamos a ver si ayudó a desinflamar o si veo el cambio si veo que ayudó a desinflamar este ojo si veo más inflamado y lo veo siempre y simplemente este ojo es lo que veo la bolsa un poco más inflamada no sé si ustedes lo puedan ver ahí vean mi ojo un poco más inflamado esta ojera que esta ahorita me voy a acercar para que vean más de cerca pero en sí no sé si es efecto que me estoy imaginando pero si veo una diferencia en hace rato ahorita pregunté a ustedes lo van a ver este es mi ojo y si veo una diferencia en las bolsas y luego un poco más desinflamado lo amarillo de mis ojos si lo alcanzo a ver todavía pero ya no noto, no se ve tan tan oscuro mis ojeras y si se alcanza a ver un poco la bolsa si ustedes se dan cuenta aquí todavía alcanzo a ver la bolsa de mis ojos si creo que ha ayudado a disminuir un poco las bolsas aquí ya no la noto tanto aquí si un poquito todavía pero vamos a seguir utilizándolo por unos cuantos días más y vamos a ver cómo funciona y en las bolsas y si esto funciona o no funciona es el tercer día mis muchachones en que vamos a seguir probando este reloj para los ojos vamos a ver si sigue funcionando si sigue desinflamando mis ojos si veo algún cambio vamos a ver ahorita observando cómo el tengo ahorita de oscuro, de negro no, no es tanto si soy sincero con ustedes no es tanto pero vamos a ver qué sucede después de aplicarlo ahora lo que estoy haciendo en este ojo es llevarlo un poquito más hacia arriba casi hasta mis pestañas de abajo porque lo que siempre les he dicho en los dos últimos días es que la parte de aquí arriba de mi ojo esta parte es lo que veo más inflamado de diferencia con este ojo este ojo si lo veo menos inflamado por eso estoy llevando ahora un poquito más arriba porque antes solamente le hacía en la parte de abajo pero ahora estoy llevando un poco más arriba hasta casi las pestañas de abajo y pues bueno vamos a dejar esto que se seque y vamos a dejarlo por unos minutos yo les estoy grabando ahorita otros videos entonces mientras grabo ese otro video vamos a dejar que esto haga efecto en mis ojos y ahorita regreso en unos minutos para decirles si vi algún cambio o qué sucede ya pasaron aproximadamente unos 5 o 10 minutos desde que me apliqué este producto en mis ojos y ahorita me estaba observando y estoy viendo si me ayudó a desinflamar las bolsas como les he dicho esto si funciona en desinflamar las bolsas si noto todavía un poquito inflamada esta bolsa de acá de este ojo pero creo que si funcionó el ponérmelo más arriba yo creo que ahorita me voy a volver a aplicar un poco más para ver si ayuda a ponerme más producto y si ayuda a desinflamarlo todavía más pero si ayuda a desinflamar si veo un cambio mañana tengo pensado utilizarlo para la primera en el primer momento en que me levanto o sea me levanto voy a prender la cámara y lo voy a aplicar en mis ojos para ver si en el momento recién minutitos después de haberme levantado si esos ojos todos hinchados, inflamados me va a ayudar porque ahorita pues ya me desperté ya estuve haciendo mis actividades ya desayuné, ya comí ya hice absolutamente todo entonces mi cuerpo de cierta forma ya se desinflamó mi rostro ya no está tan hinchado como amanece en las mañanas pero mañana por la mañana lo primero que voy a hacer es prender esta cámara para grabarles si en verdad funciona cuando recién nos levantamos y nos dé ese aspecto como si hubiéramos dormido como promete nuestras horas continuas y bien descansados me acabo de despertar hace aproximadamente unos 15 o 20 minutos solamente me desperté me fui a lavar los dientes me puse a preparar la cámara y ahora sí este soy yo recién levantado voy a aplicar esto a otra vez a ver si recién levantado si ayuda en verdad pues este soy yo después de aplicármelo estas son mis bolsas a las 8 y media de la mañana sin bañarme sin nada y pues bueno vamos a esperar unos cuantos minutos a ver como hace efecto esto y si en verdad me ha ayudado recién recién levantado así antes de bañarme así antes de hacer absolutamente nada o que pase más tiempo para ver si en verdad esto me da un efecto de recién recién descansado como si hubiera dormido mis 8 o 20 horas y pues ya pasaron aproximadamente unos 15 10 15 minutos desde que me apliqué este producto en mis ojos en mis ojeras mejor dicho van a estar viendo ustedes un antes y después de aplicármelo yo aquí de cerca que me estoy viendo en el espejo si veo el cambio si veo como que menos inflamado en mis ojos quizás debería dejar unos pocos minutos más para ver si se termina de desinflamar todo poner un poco más pero si veo pero si lo veo sigo teniendo como que este ojo más inflamado en esta parte de aquí abajo pero de ahí en fuera si veo desinflamado mi hijo vamos a ponerle en esa parte y si sigo teniendo las bolsas en los ojos pero si veo que están más desinflamadas les voy a poner un poco más si las sigo no tan en las bolsas no tan inflamadas no no quiero decir que estas me las deja como planas pero promete que te va a dejar como si hubieras descansado correctamente pero no no la siento tanto así si hace una ayuda si ayuda un poco pero es ligero es muy poco tampoco es es la maravilla del mundo lo sigo viendo inflamado pero es muy leve lo que se desinflamó no creen que tampoco ve demasiado como les digo si me ha ayudado a desinflamar pero es siento yo que es leve pero bueno ustedes están viendo el antes y después en este momento pues ahora vamos a esperar al día de mañana para volver a utilizarlo ver y hablando de los de los círculos negros parece que si están desvaneciéndose poco a poco no no es por exagerar pero ya no los noto tan ya no los noto tan oscuro abajo si se sigue viendo más en esta parte de adentro se sigue viendo lo oscuro de mi ojera lo negro de mi ojera más aquí pero de ahí en fuera no veo absolutamente tan oscuro como antes bueno mis muchachones quise regresar a grabarles esta parte del video después de que les grabé el video hace unas horas en la mañana me fui a desayunar después me fui a comer y hice unas otras cosas y quise volver a verme al espejo para ver si había bajado algo si había sucedido algo con este producto porque pues me lo ponía en las mañanas y me lo checaba después 5 o 10 minutos y les grababa a ustedes pero no volví a checarlo horas después para ver si había tenido algún otro efecto y no solamente a los 15 minutos después de aplicarlo sino horas después y me di cuenta de algo y si es que ayudó a disminuir mis bolsas y si se nota un poco más como ustedes se dan cuenta esta de aquí pero no es nada nada malo y si si ustedes se dan cuenta sonrío y pues prácticamente no se ve tanta bolsa aquí si se ve un poquito más pero de ahí en fuera ningún ningún otro problema si siento que me ayudó a disminuir y que no esté tan inflamado mi bolsa también puede ser un factor que pues ya estuve haciendo otras actividades ya estuve como más más activo más despierto haciendo otras cosas pero pues también aunque estés haciendo otras cosas también las bolsas de tus ojos siguen estando ahí y esto creo que sí me ayudó en que se fueron desvaneciendo poco a poco durante lo largo del día lo oscuro ustedes se dan cuenta si está todavía un poco oscurito ustedes lo alcanzan a ver ahí pero yo creo que del día 1 al día que ya estamos 4 sí ha disminuido lo oscuro sí ha ido aclarando poco a poco hasta no promete que te quite lo oscuro lo negro de los ojos pero sí que ayuda a desvanecer que se vaya aclarando y creo que eso sí ha ayudado sí siento que ha estado ayudando entonces sí está funcionando hasta el momento este producto quizás no lo veamos tan rápido minutos después de aplicarlo pero sí a lo mejor una hora después de aplicarlo ya empiezas a ver los resultados ya que la piel de tus ojos empezó a absorber el producto y empiezas a tener mejores resultados muy bien hasta el momento no lo había checado horas después pero por eso quise volver a grabarles este video esta parte del video para decirles cómo es el efecto horas después creo que sí vamos bien pues bueno muchachones ya han pasado aproximadamente tres semanas desde que empezamos a poner a prueba este producto de L'Oreal Men Expert Hydra Energetic que supuestamente nos había prometido que nos va a desinflamar la bolsita debajo de los ojos nos va a ayudar a desvanecer eso oscuro debajo de nuestras ojeras o mejor dicho en nuestras ojeras debajo de nuestros ojos y que con el paso del tiempo estas iban a ir aclarando y borrando de cierta forma que nos iba a dar también una apariencia y una imagen como si hubiéramos descansado por ocho horas y hubiéramos dormido todo nuestro tiempo y la verdad que ya les tengo un veredicto final sobre este producto lo he estado utilizando por las últimas tres semanas y la verdad no he notado gran cambio como te lo prometo te dice que te va a dar una apariencia completamente descansada y además lo más sencillo que es desinflamar nuestras bolsas debajo de nuestros ojos y la verdad no he notado una gran 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 diferencia yo en algún tiempo atrás unos días atrás les dije que si había notado una aparente diferencia pero la verdad hace unos dos tres días me lo apliqué me lo utilizo todos los días pero hace dos tres días amanecí con unos ojos muy hinchados que no sé por qué me amanecieron así como si no hubiera descansado lo suficiente me lo apliqué y lo volví a checar por aproximadamente unas cinco horas después y la verdad no veía absolutamente una gran diferencia las bolsas seguían ahí lo oscuro de lo negro que ya están mis ojeras también seguían ahí y no sentía una gran gran diferencia si se habían desinflamado un poco las bolsas pero no sé si es porque ya habían pasado horas desde que me había despertado o la verdad no sé si era por este producto pero no veía una gran gran diferencia como es que te promete que te hará esto así que la verdad en esta ocasión el L'Oreal Man Expert Hydra Energetic es un producto no aprobado por montar si la verdad me decepcioné completamente yo ya lo había utilizado tiempo atrás y recuerdo que si no veía gran diferencia y ahora que estuve prestandole mayor atención para este video si noté que no había gran diferencia si se desinflamaban un poco las bolsas de los ojos pero la verdad como les digo no sé si era porque ya habían pasado horas desde que me había despertado y pues con el mismo paso de las horas tu mismo cuerpo se va desinflamando tu rostro se va deshinchando entonces no sé si era por esto o era por el tiempo que había pasado no vi gran diferencia en este producto a no utilizarlo mis ojos se veían prácticamente igual de hinchados se veían igual de inflamados no veía diferencia así que por eso esta vez este producto no es aprobado por mí no pasa la prueba de este laboratorio aquí en Conejillo de Ine y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido este video para que ustedes si tenían la duda si comprárselo o no comprárselo ahora sí que ustedes serán los últimos en tomar esa decisión yo en lo personal creo que no lo vuelvo a comprar creo que hay más productos también en el mercado que prometen lo mismo que ellos los voy a estar poniendo a prueba una vez ya que se termine este producto lo voy a seguir utilizando porque pues ya lo compré siempre me gusta terminarme las cosas cuando las compro entonces voy a seguir poniéndolo a prueba cualquier cosa síganme en mi Twitter porque ahí siempre les estoy dando más recomendaciones de productos y ahí en mi Twitter les estaré diciendo el paso de los días si me ha funcionado pero la verdad hasta la fecha tres semanas no funcionó entonces no lo creo pero de todas maneras síganme en mi Twitter porque ahí siempre les estoy dando más recomendaciones de algún otro producto o de alguna otra cosa esas películas en ocasiones que estoy viendo siempre les estoy recomendando nuevas cosas ahí en mi Twitter así que ve y sígueme ahora mismo también como todas mis redes sociales que te las dejo acá abajo en la descripción recuerda también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y también activa las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado y vengas y seas de los primeros en venir a ver si te gustó este video dale like y así yo estaré haciéndote más videos sobre este estilo de contenido sobre conejillo de indias y déjame acá en los comentarios que otro producto quisieras tú que yo estuviera probando en este conejillo de indias para yo después decirte mi veredicto si lo apruebo o no lo apruebo recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en un próximo video good luck